Bienvenidos a TheWaltesAutogamepe, LocoChutumoro, volvemos con TheWalkingDeMashon Y si se preguntan por qué está así pausado es porque así es la única manera de poder ver este loguito que es de lo de... Si ver si está grabando o no Y vamos a reanudar la partida, vamos allá Nos quedamos en que quieren conversar con nosotros después de habernos secuestrado Hola Puto ¿Qué quieres de mi información? Es un gran nombre No me digas Siempre he querido ser Veronica o Gwendolyn cuando era una chica Pero he hecho mi paz con ella, supongo Estás feliz, pero tienes que llamar a la gente a recordar ¿En serio? ¿Llamarlo? Norma es un hombre, no es un mal nombre, no me lamenta el culo, el grano Un buen nombre, fuerte Norma no es tan malo Eh, quién sabe, es un nuevo mundo Quizás el mundo va a hacer un vuelto Me desatarías Ah, ¿en serio, mujer? No me digas A ver, Taradam Dime qué es lo que quieres Está con la gente equivocada ¿Qué quieres? Bueno, hablemos Púdrete Púdrete Ya Eh, unos meses, no estoy con Sam Nos acabamos de conocer Ajá Unos cuantos meses Escuchamos la señal de radio Estábamos cerca Nuestro barco se encalló Estábamos cerca Habría que encontrar munición Dices la verdad Pero parece improbable Solo nosotros No te voy a decir nada Hay más Solo nosotros Lo que creen Mientes Se enfure ¡Ah, mierda! Ya Ya Te cuento lo que sé Me alegro de que dejes que hacerte la tonta No me amenaces Me alegro de que dejes Ajá, te cuento lo que sé Joder, casi tome la cago Porque ahorita se me acaba la línea En serio ¿Por qué? Esa chica Es una chica Es una llora Ella es buena ¿En serio? Yo espero que Llegó la llora Cosa para ti Dice que fue Todo su culpa Ella es desgraciada Y ¿Puedes ayudarte a la Escargar La gran Llega Norma ¿Estás caliente? No sería la primera vez Que se acercó Que se acercó Que se acercó No se acercó No se acercó En serio Se acercó Ella ha llorado A nosotros Antes Se acercó De nosotros Antes ¿En serio? Puedes ver por qué Puedo ser un poco frustrado Quiero decir Yo dejé No se acercó No consecuencias No es mi problema Es una niña Ella está cocinando De mí De nuevo Ella es solo un niño Tanto joven No se acercó No se acercó Ajá Sí Parece que Se acercó Te acercó Ay, sí No me digas Hay una línea De ser Generosa Y De ser Advantado De Todos Deserven Una segunda Chancía Yo creo en eso Pero nunca Una tercera Vanessa y Weber Tuvieron una segunda oportunidad Dos oponentes Y la gente Del ferry Exacto ¿Cómo que no fueron ustedes? ¿Qué? ¿Qué? Ay, sí La libertad Es para sobrevivir ¿No es cierto? ¿Qué quieres de esto? ¿El resto? No sé Solamente es lo único que hay Ni una puta idea Probablemente en el ferry Es todo lo que había Probablemente en el ferry No sé nada ¿En serio? No sé nada No sé dónde está No sé dónde está ¿En serio? No agudas ¿Qué vas a intentar? ¿Qué vas a intentar? Por favor, por favor ¿En serio? No voy a... no soy así, obedecer... ¡No soy así! Ajá, no voy a hacer nada por ti ¡Oh, por favor! ¿Qué? ¿Es en serio? En serio Yo mentí, se ha confundido, está asustado Se ha confundido ¡Oh, mierda! ¿Es en serio? ¡Oh, fuck! ¡Debía haber dicho que yo mentí! ¡Obedecer, obedecer! ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Ajá ¿Te van a dar otro puñetazo si no dices... ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡No le digas eso! ¡Tú somos los cuatro! ¡Muchas más! ¡Muchas más! ¡Bien armado, también! ¡Bueno, eso es decepcionante! ¡Puta madre! ¡Ay, es en serio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Randall, no! ¡Apúntame a mí! ¡Baja la pistola, no es necesario! ¡Apúntame a mí! ¡Yo mentí! ¡Oh, fuck! ¿Se acaba de orinar? ¿Se acaba de orinar? ¿Qué? No puede ser, se acaba de orinar Yo mentí Yo mentí ¡Ah, fuck! ¡Ah, mierda! ¡Maldito bastardo! Esto no funcionará ¡No te vas a conseguir lo que quieres de forma! ¿Qué te vas a decir? ¡Un plato en la cabeza y una bolita... ¡Se tiene un punto, Randall! ¡Te lo hiciste demasiado demasiado! ¡Como lo siempre lo haces! ¡Nos tenemos que mantener un papel fuerte! ¡No te vas a conseguirlo en la línea, ¡Para ser híjera! ¡Apúntame a ser híjera! ¡Bien de una manera igual que ser híjera, Randall! ¡Nos no te vas a conseguir lo que necesitamos de la manera! ¡Zachary y yo también nos vamos a entender esto! ¡Apúntame a la izquierda y a la otra persona! Dios, esta es la voz de la razón y de la desbastación This world just depreses the hell out of me Zachary, a word in private Oh, fuck Are you okay? Si, estoy bien What do you think? Are they done with us? No van a matar, no van a matar, dale la que quieran, aguantan Greg It's gonna get worse They'll keep pushing until they get what they want Or until they kill us I kinda figured I was just hoping you might tell me something different I can't believe I pissed myself En serio? My little brothers can see me now I've never done that before Never I'm not like that Es inteligente estar asustado Ya vi cosas peores No lo diré a nadie No se lo diré a nadie No hay que confiar nunca en nadie No todo el mundo es malo No todo el mundo es malo No todo el mundo es como estas personas He conocido a otros A gente que no matan Si no tienen que I wish they were here I don't know The thing is Is I I say that about people But People Family They're the only reason to live Otra vez La familia En todos los juegos de Tartan Games Dicen la familia ¿Qué es si no tienes eso? Lo dejé atrás Las minas Las minas No lo sabía La verdad ¿Ya sabes lo que pasa? Animal Oh Pete Pete ¿Cómo estás? Ajá Esto va a ponerse peor Te van a lastimar ¿Sam? No lo veo No lo veo ¡Dios! ¿Cómo estamos jugando esto? Sí, Michonne ¿Cómo estamos jugando esto? ¿En serio? Soy Holy No sádicos hijos de puta No les decimos nada Nos sacaré Nos sacaré Nos sacaré Y no puedo esperar Para ver cómo haces eso Eres un bastardo ¿Lo sabías? Take care of this Come on Jodete Zachary ¿En serio? Macho Él es de la voz De la compasión I just have a few questions ¿En serio? Esta madre No sé si se va a terminar El capítulo aquí O algo Porque no sé La verdad Si ya me estás sintiendo Porque es un mini capítulo No es así Mini grandes La nube ¿Qué cosa? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué va a hacer Este hijo de puta? ¿Ves? No todos aquí Vivian en Squalor Jonas y Zachary Tenían el mejor Río en el bar El buen doctor Debería Dios Él simplemente trabaja tan duro ¿Qué haces que tú ¿Zachary? ¿Eh? Además ¿En serio? Ya basta Que bien Tratas a tu gente ¿Qué va a aguantar esto? Que bien Tratas a tu gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Es cierto No debes agarrarlo Vas a herir a alguien No vas a ir con Randall Solo intenta ayudarte ¿En serio? Sí, Zachary Yo sé Lo que estoy haciendo No 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 Entonces Baja la pistola Y apunta A mí Quítale eso Piso de la mi cara Vamos a hablarlo La verdad no lo sé Despera hondo Ya, cálmate Por favor Por favor Oh no Oh no Oh no No ¿Quieres respuestas? Habla conmigo No 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 hagas nada Zachary No Dile a la red A que se vaya Deja que están No tienes por qué hacer esto Dile a la red A que se vaya Ajá, ok No dispares Zachary Zachary No No Zachary Ahora ¿Quién está tomando las cosas demasiado? ¿Qué? 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 Hay que joderse Oh no Oh no, 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 Craig Esto es malo Sam Esto es muy malo ¡No puedo! ¡Ah! ¡Tenemos que salir de esto! ¡Tenemos que ayudarlos! Estoy intentándolo ¿Pero cómo? Ah, mirar Hacer que se decupere No puedo Alcanzarlo Camiseta Hacer que se romper Hay que romperlo O sea, arriba, arriba, arriba Vamos, vamos Rápido, 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 rápido Eso es Ya Ok Segundo Eh, recoger Vamos, vamos, vamos Y Hacer que se decupere Mierda Necesitamos que le deshacen Por favor, por favor, no nos dejes Usa camiseta, usa camiseta No te me mueras No te me mueras No, no lo hagas Por favor, compadre No te me mueras Ahora no Ah, fuck Se ha muerto Se ha ido Se ha ido Mierda, se ha ido El Greg Es muy rápido Lo siento No tenemos un segundo Quitala de ahí Ya no es Greg Tenemos que matarlo Voy a quedarme en silencio Voy a quedarme en silencio Vale, voy a quedarme en silencio No, no puede Oh, mierda Oh, mierda Oh, fuck Tubería ¿Cómo se quita? Ya está Amstor Por favor Lo siento Greg Puta madre Otra más ¡Otra más! ¡Ya! ¡Muérete! ¿Es en serio? ¡Ya! ¡Muérete! ¡Fuck! ¿Cuánta mierda en un solo día? ¿En serio? ¡Fuck! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Otra vez la pausa! ¡Oh, fuck! ¡Sam, no! ¡Sam, no! ¿Qué pasó con él? ¡Lo mataste! ¡No lo quería! ¿Crees que eso importa? ¡Lo mataste! ¡Sam! ¡It was an accident! ¡I swear! ¡I swear! ¡Sam, por favor! ¡Please! ¡Baja la pistola! ¡Vamos que te diga que decir! ¡Esto no funciona accidente! ¡Vamos que tiene que decir! ¡We should hear him out! ¡Why! ¡He's a murderer! ¡Please! ¡No! ¡No te dejaste esto, Sam! ¡No, no hagas esto, Sam! ¡Fuck! ¡Decision! ¡Dejar que Sam le mate, detenerla! ¡Detenerla! 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 ¡No! ¡No! ¡No, Sam! ¡Oh, oh! ¡Oh, mierda! ¡Tenemos un sujeto que no conocemos que tiene la puta arma! ¡Esto! ¡Esto es malo! ¡Muy! ¡Pero muy! ¡Malo! ¡Oh, fuck! ¡Mierda! ¡Aquí termina el capítulo! ¡Fuck! Cargando Cargando El puto cargando El cargando que todos amamos y queremos El que siempre nos pasa en Yakuza El que se nos pasa también en Super Mario Maker El que se nos pasa La próxima vez En The Walking Dead Machine We all got demons, honey And I seen some fucked up shit in my tongue But you You're a whole different animal Caged up Just itching to get out I've seen it in your eyes You're a killer You're a killer That's what you do You don't know what I can do Y bueno Estamos terminando El capítulo 1 De The Walking Dead Machine Demasiado profundo El primer capítulo Bueno, vamos a ver Que decisiones Intentaste acabar con eso Tuve 67% De los jugadores Bajaron el arma Si No debía haberlo matado Como Entraste al ferro Abandonado Tuve el 28% De los jugadores Entraban por la ventana Emboscaste a Randall En el almacén Tuve el 42% De los jugadores Hicieron que mantuvieran tranquilos Ya que No sé Es que este idiota Es muy peligroso Y nos hubiera dado un puñete O algo Y después nos hubieran hecho Tranquilizantes Traicionaste a Greg con Norma Jugadores compartieron La culpa con Greg Bien Concha Lo hice bien en esa parte Aunque lo mate Ok Dejaste que Sam Le disparara a Zachary El 82% De los jugadores Le permitieron La vida Le perdonaron la vida A Zachary Bueno Espero que les haya gustado Vamos ¿Se puede actualizar? A ver si puedo actualizar Actualizando contenido De las últimas estaciones Si Lo sabía Si se puede Ahora ya se puede Bueno Espero que les haya gustado El primer capítulo De The Walking Dead Machón Y nos vemos Hasta el próximo capítulo El segundo Bye bye ¡Suscríbete! Souscríbete! Allá ¡Suscríbete! 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 Home con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! But there was no sound That was only me And my disparate Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!